Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada César Mejía, televidente de HCH, Televisión Digital. Efectivamente, una vivienda ubicada en la colonia Las Vegas, de esta ciudad de Lenchito, pues ha quedado calcinada en su totalidad. Según los dueños, están preocupados porque esta vivienda, pues, no era energía eléctrica y no había algo que pudiera ocasionar de que esta vivienda tomara fuerza. Hasta estos momentos, una información que se maneja por parte de algunos habitantes de la zona manifiestan que, supuestamente, y datos preliminares que nos han dado a conocer, dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta esta vivienda y, posteriormente, salieron. El cuerpo de bomberos de esta ciudad de Lenchito ha llegado a este lugar, pero, pues, han perdido todo lo que tenían. Vamos a esperar a ver, pues, qué manifiesta el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Lenchito a raíz de la experiencia que ellos tienen en este tipo de incendios. Mientras que los dueños manifiestan que todo se lo dejan a Dios. Han quedado dos menores de edad en la calle, más su madre, que está en estado de espera de otro bebé, y ellos, pues, lastimosamente esta noche van a tener que buscar refugios donde sus familiares. Si no hay alguna consulta, abogado, licenciada César, yo voy a regresar con ustedes esperando, pues, el informe por parte del cuerpo de bomberos desde la ciudad de Lenchito.